Tercera llamada, tercera, comenzamos la serie del teatro. Los Sultanes de Monterrey regresan al Palacio Sultán contra los Vaqueros de Laguna este 24, 25 y 26 de abril. Emoción y drama se vivirán al máximo en este vuelo dentro de la serie del teatro. Sultanes 2012, sé parte de las estrellas.